Música 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 Esta habitación, así es la entrada Tiene este hermoso closet bien grande Tienes muchísimo espacio Miren que manera de tener espacio Este closet chicas Y luego tenemos a mano derecha el baño Miren que lindo pero la verdad es que es precioso, y no quiero salir yo porque les voy a enseñar que les voy a enseñar es inmenso, el baño es inmenso, miren, que baño más grande, y bueno, yo más desreñada no he podido llegar pero bueno, son casi ya las doce de la noche y les estoy grabando y luego aquí tenemos pues esta otra parte y acá tenemos esta otra mesa, el televisor, estas dos camas y tenemos pues esta otra camita que ya está viniendo ahí la miel aquí para desayunar o para ponerse ahí con la computadora o cualquier cosa y aquí está el pedido de miel que tiene ahí una lamparita pequeñita que me lo voy a decir que un hombre no me disuelve ser el primer hombre aquí que nadie se va a mí sufrir el primer hombre de invitados ¡Gracias! 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 Buenas niñas, hoy nos cambiaron de habitación. Anoche les había grabado la habitación que recibieron cuando llegamos, pero estaba en un tercer piso. Teníamos que estar subiendo a Daniel con el coche todo el tiempo y era bien molesto. Y estaba un poco lejos también, estaba bastante apartado. Entonces estaba como en la 17B para los que han estado aquí, ¿saben? La 17B no está tan lejos, pero está un poquito lejos. Y hoy nos dieron la 22A, que esta sí que está bien en el centro, en el centro y en la primera planta. Entonces estaba cambiando un poquito. ¡Miren! Las habitaciones todas son las mismas. Lo que hice fue que moví la mesita aquí porque hay muy poquitas tomas. Entonces moví la mesita y uní estas dos camas. Allá está la camita para Daniel. Y como ven, el espacio sigue siendo exactamente el mismo. Todas las unidades tienen pues el mismo tamaño, por lo visto, las que son Junior Suites. Y pues aquí cuando salimos, pues miren la vista que tenemos. Ahí está la otra piscina con el bar también adentro de la piscina. Pero esta no fue la piscina que yo les estuve grabando esta mañana. Como pueden ver, esta tiene como una pequeña islita en el medio. Está bien bonita. Y pues bueno, aquí estamos bien cerquita por si no nos queremos ir a la otra. Pues aquí también está muy bien. Y pues ahora ya sí que estamos tranquilos, contentos. Como que sentimos que a partir de ahora es que comienzan realmente nuestras vacaciones porque estábamos un poquito estresados ayer. Además que llegamos como casi las 12 de la noche, 11 y pico de la noche llegamos y en lo que se tardó en hacer el check-in, en el lobby, todo eso. Como que tomó tiempito. Y pues bueno, ahora ya, ya a disfrutar ahora las semanitas de vacaciones. ¡Gracias! 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 hay tantas piscinas aquí, tanta piscina, entre la piscina, la playa, el otro hotel de Tulum, porque este es el Coba, la gente se mueve de aquí al Tulum, del Tulum aquí, entonces como que siempre hay espacio para allá, hay otra piscina también que la voy a grabar ahora, cuatro cuatillas, miren, miren qué chulos, y la verdad es que parecen como monkeys, como se suben arriba de las matas de coco, miren, miren como trepan, chistosos, pero no tienen miedo a las personas, o sea, están acostumbrados a tener las personas cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!